Hola, me llamo Iván Pastor y este es mi primer año aquí en la universidad y creo que es conveniente perder un minuto aquí hablando para regalar un par de zapatos a Haití porque no nos hemos dado cuenta de la suerte que teníamos al nacer y que mientras aquí nos quejamos de cosas, en realidad ahí lo están pasando muy mal y creo que es conveniente ser solidarios con ellos, como también deberíamos ser solidarios en nuestro entorno más cercano, no solo con estas cosas sino también en nuestra familia, con nuestros amigos y en nuestra ciudad. Me gustaría participar este año en la universidad en algún proyecto tipo ONG como voluntario de exploración social y también en mis vacaciones destinar algo de tiempo a algo de voluntariado ya que este año no he podido hacerlo.